Gran película Los colonos, gracias por estar en Sala Nemesio en Café con Agua para poder conversar sobre tu película. Espléndida película, tuve la ocasión de verla digamoslo durante los nueve años que la creaste en distintos festivales haciendo distintos telieres como en Cannes, también presentando tus cortometrajes y te felicito. Lo primero, tu reacción de presentar esta tremenda película en Chile, tu país de origen. Buena, emocionante. Bueno, hola, gracias a todos por estar acá. Durante todo este año que se estrenó en mayo en Cannes, siempre los chilenos han estado presentes en todas las funciones, en todo el mundo. Han ido acompañando la película. Entonces, bueno, pero estar acá ha sido emocionante y también darnos cuenta que ha ido a ver gente la película, que esta sala está llena. El promedio de una película chilena son 3.000 espectadores. Entonces, uno igual no tiene mucha fe cuando hace una película en que alguien la vaya a ver, en verdad. Y hasta ahora la ha ido a ver harta gente. Así que eso nos tiene muy animados. Es importante, queridos amigos, espectadores, que el boca a boca continúe porque esta es una película excepcional. Voy a hacer unas preguntas y vamos a hacer la palabra al público, si les parece bien. Felipe, lo primero, ¿por qué una de vaqueros? Porque, bueno, en verdad, eso es verdad. Quería hacer... O sea, yo cuando veo la foto de Julius Popper matando a los indígenas, que esa foto es posada, hace como 12, 13 años, me dieron ganas de hacer una película de eso. Yo siempre digo que lo que hice fue... O sea, me obsesioné con la idea de hacer una película sobre esa foto. Sobre las matanzas, sobre el momento en que los... Sobre el momento que ellos ponen los cuerpos y se retratan con... Se retratan como con esos cuerpos y posan en esa fotografía. Y más bien construí una película donde la matanza... O sea, esa escena con la niebla no siempre tuvo niebla. Pero construimos una... Un guión hacia atrás, ¿no? O sea, ¿qué podría pasar antes de... ¿Qué es lo que pasa antes de esa fotografía? O sea, ¿cómo se llega a esa fotografía? Y qué es lo que pasa después de esa fotografía, de por qué esas fotografías son ignoradas y eso desaparece de la historia. Entonces... Y hacer una película de vaqueros, un western, fue como... Fue la síntesis, porque en definitiva el western era un... En esta investigación uno se va dando cuenta que es un género de propaganda, que es un género del cine que fue creado para justificar las matanzas a los indígenas en el siglo XX. Y bueno, el cine siempre ha sido una herramienta política, ha sido una herramienta de propaganda. Y el western fue eso. O sea, justificó las matanzas y lo transformó en entretención. Y a mí me dieron ganas de ocupar su lenguaje, su encuadre, su música. Infiltrarme en el género, pero para cuestionarlo, para deconstruirlo. Y parece un western, pero no lo es. Y si lo venden como tal, ya es responsabilidad de los distribuidores, no mía. Perdón por mentirles, pero... Lo interesante de la desconstrucción del western es que lo que haces a través de tu película es justamente revisitas el western en sus distintas etapas. Es un género muy rico, es un género, por lo menos artísticamente, con bastante valía. Podemos ver desde ese sincretismo y brutalidad de Sergio Leone, podemos ver también la belleza y espectacularidad de John Ford, pero sobre todo, y lo que más me gusta, también ese canto del cisne que nunca termina de existir y que nunca termina de finalizar, que es esta revisión constante a la historia y que sirve en este caso con un código anglosajones para hablar de una realidad que es súper chilena. Y que eso mismo también le ha dado un éxito internacional fabuloso a la película y a la calidad de la película. Esta película, rotada por más de 50 festivales, ganó el premio FIPRESI, que es muy importante, en una cierta mirada en Cannes. Un aplauso para eso, por favor. Y fue nuestra representante al Oscar por Chile. Lamentablemente no quedó, porque todos sabemos que eso está manejado, pero es una tremenda, tremenda, tremenda película. Entonces, la pregunta es, ¿esa idea de aplicar el western y justamente hacer que un funcionamiento anglosajón resultara tan orgánico en una historia tan chilena? Es que quizás no es tan chilena por la historia. Se entiende, es como que es una manera también de verlo. No es tan... no hay que tomársela tan personal. Es una historia más bien bastante universal. Es una historia de todo el continente americano. En todo el continente americano hubo un genocidio. Hay otros pueblos como los Zennan, probablemente desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Entonces, es una historia que se va repitiendo y lo que cambia es el paisaje, pero como que la historia es similar. Lo que pasa es similar. Y en Europa es lo mismo. Por eso también se llaman los colonos. No es más una reflexión sobre el colonialismo que sobre otra cosa. Y yo creo que hay distintas maneras de entenderlas. Por ejemplo, hay una manera de verla desde el punto de vista de los países que han sido colonizadores. Y que leen la película de una manera. Y hay otra manera de leerla desde los países que han sido colonizados. Y a veces los chilenos nos sentimos como países que fuimos colonizados. Nos ponemos en el lugar víctimas cuando, en definitiva, vivimos en la ambigüedad de haber sido las dos cosas. De que fuimos un país que fue colonizado y después fuimos colonizadores. Y porque la historia es como, uno se ríe porque es muy de, bueno, nos colonizaron y después nos independizamos. Entre medio nada, ¿no? Entre medio nos saltamos de una manera hipócrita estos procesos de matanza. Que hay países que lo ejecutaron y lo estudian. Está un poquito más desarrollado en su historia oficial. Entonces, a mí también me pareció atractivo lo efectivo que había sido borrar esta historia. Entonces, eso también es algo que me... Y también me interesa el cine. O sea, también es como una película que reflexiona cuál es el rol del cine. Por eso juega con el cine, juega haciendo cita. La película termina con un director de cine. Vicuña también es como un director de cine, ¿no? Vicuña quiere que tome té, Rosa. La pregunta de si quiere ser parte de una acción suena agresiva. Pero los directores tienden a ser agresivos cuando quieren lograr algo. A veces pierden el control y en verdad quiere que tome té. Es terrible no tener una escena. Entonces, también tiene que ver con cuál es el lugar del cine. Cuál es el poder del cine para reescribir la historia. Y yo fui montajista muchos años. Y, por ejemplo, no hay muchas imágenes de archivo de indígenas. Si uno busca estas imágenes, las imágenes de archivo del final, nos las dio la Cineteca y son imágenes del Centenario de Chile. Son el funeral del presidente Pedro Montt. Y con el archivo familiar de la familia Menéndez. Y no hay indígenas. Entonces, o a un montajista los borró, ¿se entiende? O nadie los filmó. Entonces, esas son decisiones como estéticas, ¿no? El que tiene la cámara cuenta la historia también. Está la frase cliché de que la historia la escribe los vencedores y el que tiene la cámara también es el que la escribe. Claro. Lo que vimos es la gran elipsis que no está en la historia ni en la cámara. La última pregunta antes de ceder la palabra al público, que en verdad tiene dos patas. Si nos puedes contar un poco cómo hiciste esa secuencia de la niebla, que es fantástica, de las mejores secuencias de la historia del cine para mí. Porque además tiene una connotación tan simbólica, tan efectiva, a pesar de lo que no vemos, se ve todo tan bien, ¿cachai? Y lo otro es acerca de esta aparición como de este tanu, de esta especie de entidad mágica, pero que también le da una connotación tan metafísica y espiritual, desde mi humilde y engrupido punto de vista. Gracias. O sea, era difícil porque, como les digo, la película venía de la idea de filmar la matanza, ese es su origen. Entonces, y por otro lado, como digo, uno construye un guión hacia atrás y hacia adelante, entonces se transforma en la escena más importante de la película para mí. O sea, si esa escena no funcionaba, para mí no iba a funcionar la película. Tampoco me interesa tanto la violencia, se entiende, o sea, bueno, es violenta la película, pero tampoco me interesaba hacer como una apología o no me gusta el cine gore, entonces no me imaginaba la sangre. Entonces, yo también prefería ver menos. Creo que tiene que ver con preferir ver menos, escuchar más, y que tenga una especie de misterio. Y después, como lo hicimos, fue complicadísimo, porque poner humo en Tierra del Fuego, viene el viento y se lleva el humo. O sea, es terrible, son mangas de... Son muchas mangas, como pasaría el estadio llenas de humo y uno las suelta, y tenemos la suerte que, dicen ahí en Tierra del Fuego, yo tenía la vida de los espíritus, porque se nubló, se nubló, así aparecieron nubes, se nubló, se fue el viento, y quedó la neblina y pudimos firmar la escena. Y después tiene mucho trabajo de efectos especiales, una escena donde fue toda reconstruida en efectos especiales, pero que también tiene referencia a otras películas. Hay muchas películas donde los personajes aparecen, desaparecen. Un poco en Apocalipsis Now también pasa eso cuando aparecen los franceses. Y un poco esta idea de cine y guerra. Como digo, toda escena de la película viene de algún libro u otra película, que viene de una película que está construida de muchas, muchas referencias. ¿Lo de qué? Ah, el Celnan que aparece. Nada, ese era el logo que Chile creó como imagen país, ¿no? Como yo digo, el Celnan Coca-Cola, le dicen algunos. Esa es la violencia de haber olvidado esa historia y haber empezado a vender skate, café, vino, peluche, como casi un personaje de 31 minutos, sin contar que lo habían matado. Entonces, ¿cómo no iba a estar el sticker? Y me parece que esa es una escena más de horror, como de horror cine B, y que habla como de cierto miedo. Yo creo que así como existe la homofobia, existe el miedo a lo indígena, y lo muestro como si fuera una aparición paranormal, ¿no? Y como que le estuvieran miedo. Y me pareció una escena importante, personal. A veces no se entiende, sobre todo en todo el mundo no se entiende, sobre todo los que no conocen la imagen de los Celnan afuera no se entiende mucho. Pero a veces uno, como es la primera película, se puede dar algunos gustos, como matar a Bill. Hay muchos gustos que uno se puede dar. Bueno, primero, súper felicitaciones, Felipe. Bueno, realmente sabemos lo difícil que es el mundo del cine que pueda tener una repercusión efectiva, digamos, más allá de nuestra frontera. Entonces, bueno, tremendo mérito, digamos. Imagino que tiene que haber sido un trabajo de años. Así que nada, bueno, mis felicitaciones en primer lugar. A ver, bien corto en el fondo, ¿cómo lo hiciste en el desarrollo del guión para evitar o tratar de caer, lo menos, en los clichés? Porque aquí uno puede caer en muchos clichés, me imagino yo. O sea, quizás de no caer en un tema más demasiado, quizás alguien podría decir propagandístico, quizás muy político, o quizás amarrarse con ciertos temas de que, claro, a veces hay gente que le choca en cierta forma de entender la historia, pero en el fondo, ¿cómo la enfrentaste para poder desarrollarla de la manera más sincera posible y entendiendo que fuera sincera y que pudiera ser efectivamente llevada al final con la idea original que tú tenías? Eso es básicamente. Sí, nos demoramos como 11 años en hacer esta película. O sea, ahora ya estrenada. No hay años en filmarla, 10 años desde que se termina y ya vamos como hoy día, como ya estamos más cerca de los 11 que de los 10. Y trabajamos con muchas... A mí me gusta trabajar con reglas, que es un poco raro, pero... Por ejemplo, uno dice, bueno, vamos a hacer una película sobre esta matanza, vamos a estar desde el punto de vista solo de estos personajes, de los que ejecutan la violencia. No vamos a mostrar víctimas. En la película no vamos a estar en los puntos de vista de las víctimas. Y va a ser una película ambigua donde el espectador tiene que decidir cómo se siente. Es una película que le exige al espectador, que no lo subestima al espectador. Y es difícil hacer un western sin un héroe. Es como sacarle uno de los condimentos más importantes. Entonces, cuando tú también decides borrar los héroes de las películas, como que tienes que generar otros tipos de mecanismos si es que tú no quieres que nadie se vaya a la sala o si quieres que te aplaudan. No sé. Como de generar una relación. Y lo que se hace, lo que por lo menos yo trabajo, es como la idea de la música, la idea de los colores, los caballos. O sea, uno cuando va perdiendo la empatía con los personajes, como segundo, que uno puede pensar que el héroe y hacer el viaje con él, también hay un punto en donde uno no puede seguir viajando con él. Como que uno también se distancia de él. Y ahí uno busca otro tipo de elemento. Y todo eso se va construyendo desde el guión. Uno es consciente que no vamos a tener un héroe. Uno es consciente que el espectador tiene que... Con qué se va a conectar. Entonces, lo que hacemos es como llenar de códigos, de cosas que pasan en este tipo de película. Encuentro. ¿Se entiende? Las cosas que van pasando son esperables. Cuando pasan, quizás sembramos una sorpresa o tratamos de darle vuelta, pero que hayan encuentros, que pasan las cosas que pasan en la película son medias como predecibles, pero después tratamos de construir la vuelta. Y también siempre trabajamos en una estrategia que es un poco complicada que nosotros le llamamos doble o nada. Que es como siempre llegamos, llegamos, bueno, y ahora estamos en la matanza y ahora cómo seguimos. Y ahora estamos con el Martin y matan a Nabil y le pasó esto a MacLillan y ahora cómo seguimos. ¿Se entiende? Y ahí van apareciendo las nuevas escenas y como que hay que ir por, bueno, entonces, vámonos hacia allá. Pero también tiene que ver con eso que te digo de buscar una manera de comunicarme con el espectador porque me parece aburrido hacer cine de héroes. Así me parece, no me estoy tratando de evitar. Prefiero estas construcciones corales y me parece más entretenido también construir estos héroes y que ustedes, probablemente alguno pensó que Vicuña iba a ser el bueno y como que uno está esperando, bueno, ahora que llegue el, 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 y bueno, y ahí también es la decisión de ustedes saber si llega, si hay o no hay un héroe en la película. Pero queda como abierto. Hay una frase linda que me gusta que es un crítico que es una película de mensaje sin mensaje. Y yo me identifico un poco porque probablemente hay un mensaje pero la idea del sin mensaje es porque ya está ustedes son los que depende de cada uno el mensaje que quiera leer de la película. Y también eso, para cerrar esa idea tiene que ver con que cuando yo, bueno, vi muchas películas en Chile, me acuerdo cuando a mí Machuca se acabó y yo estaba como emocionado y se paró una señora como adelante y dice estos comunistas de mierda siempre se victimizan y yo digo no sirvió a nada o sea, no hubo ni esta película es muy corto el impacto entonces siento que el cine de víctimas está convencido y esta película espero que como que ojalá a ver si alguien se para y dice ay, indios de mierda, ¿cachai? O sea, una fuerte, entonces estoy seguro que en algún cine de Chile lo pensarán pero pero me parece más interesante el ejercicio de ponerse en ese lugar y discutirlo y que lo puedan defender con argumento después de ver esto. una sola inquietud yo no soy sinófilo ni mucho menos tengo la cultura para visitar esto de punto de vista estético pero me llama la atención la extraordinaria fuerza y mi pregunta sería ¿hasta dónde ustedes encuentran el simbolismo las identidades que se ven en un contrapunto fuerte? Me lo imagino en un plano nórdico por ejemplo los vikingos etcétera con sus dioses sus tótem pero acá está toda la naturaleza presente también entonces yo creo que mi apreciación sería y si pregunta sería ¿en qué medida es un propósito diseminar a través de símbolos muy universales dramas muy profundos y muy humanos que están presentes hoy día? Yo creo que todos estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo. Gracias. No sé o sea hay distintos simbolismos que se han abrigado por ejemplo el cowboy para mí es un símbolo o sea está ahí como para recordar es como una caricatura yo digo a veces me critican y dicen es como una caricatura el personaje o sí para recordar que es un western es como me estoy riendo de los cowboys a mí hay una manera de pensar la película que que son un inglés un americano y un mestizo los que viajan y también hay una manera de pensar que un cowboy que un héroe del cine americano que un soldado británico que un héroe del cine aventura de fines del siglo XIX las novelas de aventura y también del cine comienzo del siglo XX y que segundo es un personaje del nuevo cine latinoamericano de películas como el clave roche o el chacal de Navo el Toro de hecho un personaje bastante similar al chacal habla como el chacal se viste como el chacal y de hecho el único personaje que es filmado con cámara en mano o sea ni siquiera tiene un registro de western porque no pertenece visualmente ni estéticamente a ese tipo de película entonces el único personaje que está filmado con la cámara en mano como se filman las películas latinoamericanas y y ese tipo de simbolismo es como van tres héroes también van tres héroes van tres tipos de cine tres tipos de drama viajando juntos y y van recorriendo como de una manera irónica esa tierra esos planos inmensos que no se pueden compartir como que son unas hormigas pero no hay espacio para para compartirlo y van en una misión muy sangrienta y el paisaje se transforma en un el paisaje es como para mí es un personaje la película es como parte de un conflicto una película que parte con planos muy abiertos con el paisaje con la propiedad privada con estos descampados y se va achicando 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 hasta terminar en un primer plano de rosa o sea una película que parte en el paisaje abierto y termina en el otro conflicto de la película que es el color de la piel ese también es el viaje yo no la vine a presentar pero a mí nunca me gusta decir como que no no me gusta decir que disfrute la función porque no es la palabra más apropiada entonces siempre me gusta decir que tenga un buen viaje es como que ver la película tiene que ser un viaje y ese viaje lo recorren estos personajes y esos paisajes y los caballos y los animales al final de cuentas la película parte con un guanaco que mira a cámara y termina con rosa que también mira a cámara y bueno los dos son nativos serían los dos nativos de la el guanaco es nativo y las ovejas son colonas los caballos también son colonos entonces ese tipo de simbolismo hay el caballo también es un protagonista del western y un protagonista de la colonización y eso como tú decías es una historia que conocemos poco que se nos ha negado entonces me interesa como dentro de la dimensión más política ¿quién es la familia Meléndez hoy día? ¿te contactaron? ¿se presentan? ¿quiénes son hoy? ¿pudiste acceder un poco a información? porque los retratas en el fondo pero es interesante como eso se establece cuando es un documento que los está mostrando a ellos bueno no sé porque la familia Meléndez tiene muchas calles tiene colegios tiene el Museo Punta Arena una familia importante dentro de la región de Magallanes hasta el día de hoy pero también hay muchos libros como que cuentan esta historia hay un libro que es como un bestseller ya chileno que es Menéndez el rey de la Patagonia en Chile en verdad se quedaron más bien la familia la hija de José Menéndez entonces el apellido está un poco más diluido en Argentina los Menéndez siguen siendo los Menéndez la isla sigue siendo de ellos fue muy difícil filmar la película porque fue muy difícil conseguir locaciones que nos fue como o sea toda la isla es privada firmamos en basurales en el aeropuerto en las familias como que tenían problemas de enemistad con los Menéndez que nos ayudaron entonces pero bueno los Menéndez no sé algunos me siguen en Instagram están inquietos yo creo leyeron el guión en Argentina la familia en Argentina leyó el guión y lamentablemente no quiso decir nada porque hubiera sido un éxito comercial imagínate de prensa pero nada la familia existe porque es como tiene un monumento tiene museos un ruido del cementerio Punta Arena hay ríos con el nombre MacLillan en Tierra del Fuego y Chancho Colorado también es un personaje real y era su capatá y tiene nombres de ríos y tiene nombres de calle y entonces es como bueno la película Punta Arena nos está yendo increíble estamos número uno somos número uno en Magallanes en las tres salas y eso también habla bien muestra que hay interés en el tema ellos mismos también están queriendo ver la película entonces lo evalúo así también los Menéndez representan un tipo de familia chilena un tipo de empresariado y en eso Alfredo Castro y también también lo que nos interesa ojalá ellos se sientan identificados con esos personajes en un buen sentido lo que dice Josefina Menéndez es algo que dice mucha gente que cree mucha gente y ojalá ellos se sientan orgullosos cuando escuchen a Josefina y digan por fin alguien dice la verdad en esta película esa es la idea de esta escena se entiende es como también es poner distintos puntos de vista por eso digo cada uno se puede ver cómo se siente y también Chile tiene la maravilla que los derechos de doctor no existen que todo es privado entonces las imágenes de la familia no son de la familia son del director que las filmó entonces pudimos ocupar las imágenes de ellos ya que como son privadas nos las cedieron a nosotros entonces su archivo familiar no es de la familia Menéndez y en Chile no existe el derecho sobre la imagen entonces la pudimos ocupar entonces murieron en su propia ley en la película con la propiedad privada eso también a mí me entretiene pero ojalá la vean pero yo creo que que es un tema en las zonas mucho más hablado para mí son representantes de un tipo de familias que hay muchas en Chile y ojalá se sientan identificados más que nunca traté de que construirlos como los villanos ¿entendés? me parecería como muy traté de evitar esa idea de que eran los malos los buenos como que es muy como de héroes o sea ya no es la ayer me preguntaban ¿por qué no habían por qué Macmillan era tan bueno? me preguntaron y yo decía bueno en verdad hasta como Darth Vader es bueno Thanos hasta el malo de Avengers es bueno ¿cachai? cómo van a andar construyendo malos malos es como Tony Soprano es bueno Daniel Richter es bueno se entiende en fin es cine se entiende entonces eso hola yo quería preguntarte cómo fue el trabajo de dirección de actores porque no sabía bien si había no actores dentro de la película y me interesaría que nos comentara un poco de eso el único no actor es Moreno el argentino el gordo grande que es un director de cine y guionista de hecho el guionista de Argentina 1985 se llama Mariano Ginae director de muchas películas y él sería el único no actor el resto son todos actores profesionales con estudio algunos como que Camilo Arancibia que hace segundo estaba saliendo de la universidad ese año que firmamos la película era su año directo Michelle que hace Rosa también salió hace unos 30 años salió hace unos años de la universidad Adriana también son muchos debutantes una mezcla entre debutantes actores consagrados de actores internacionales el personaje que hace Bill es un actor chileno que es un actor de la compañía de teatro La Resentía que es una compañía de teatro muy buena chilena y es su primera película en un rol como grande y entonces una mezcla una mezcla de talentos nuevos experimentados gente que viene en el teatro y se construyó como con un casting muy grande o sea se probaron muchas cosas pero sí no trabajé con el único actor sería Mariano que es como no sabría decirte sino un actor incluso porque siempre actúa en sus películas y hay protagonistas en sus películas entonces también una persona con experiencia frente a cámara hola pregunto desde la curiosidad por el guión matar a Bill dijiste que fue un gustito y la escena de la violación también fue un gustito y otra pregunta ¿cómo se produce esta película que dura nueve años? ¿cómo se financia? es como desde la ignorancia pregunto gracias o sea no quería hacer una apología a estos personajes pues como cuando cuento esto de las reglas como bueno voy a estar desde el punto de vista de ellos les pongo música digo ahora hay que salir a matar hay que ir a matar a los indios y les pongo música los presento como unas estrellas de rock y son como técnicas ¿no? de como presentarlos como unos héroes como digo a mí me gusta la idea de construirlos como héroes pero en algún momento dejarlos caer o destruirlos y más que un gustito creo que es una operación ¿se entiende? me parece como una operación interesante de cosas que también yo creo que pasaban Vila habla mucho habla de más es un traidor no respeta los códigos básicos como para el coronel Martin lo mata traiciona a su superior ¿se entiende? como no se podría confiar ¿cómo se iba a quedar con un hombre así? no le serviría y creo que el sexo masculino los regimientos la guerra son normales entonces de hecho es como hay una violación pero que que Maclean como que la acepta a un punto ¿se entiende? como que tranza negocia hay una ambigüedad en eso es una violación no estoy pero hay un hay un conocimiento de lo que va a suceder no hay una sorpresa de parte del personaje saben de lo que están hablando de hecho Maclean sabe quién es él y sabe por qué es famoso el personaje entonces no está frente a un desconocido y me parecía importante justamente porque si no se podía como que podría ser una apología a estos personajes ¿se entiende? y no era la intención y el dispositivo es construir héroes para dejarlos caer es como cada uno cae en su momento segundo tómate inmediatamente le dicen tómate y ya está tomándoselo todo con sombrero todo entonces esa es su caída también ¿y cómo se hace esta película? raro porque es una película que se demora nueve años a nacer que una película de un presupuesto caro para Chile nosotros en Chile nos dan 200 mil dólares para hacer coproducciones esta es una película de un millón 700 mil dólares que se firmó con un millón de dólares el resto de la plata estaba congelada en los otros países y que hubo que salir a buscar un millón y medio afuera es como y en verdad fue al rato la plata en verdad conseguimos mucho el apoyo en estos ocho años yo postulé seis años al fondo audiovisual y nunca me lo gané de hecho siempre digo ayer un poeta me puso uno de los evaluadores dijo que la película era una flecha que no iba hacia ningún lado que en definitiva era un ladrillo en la cabeza ese tipo de cosas te dicen y te ponen 70 puntos como algunos críticos ¿no? de cine que te ponen dos estrellas una estrella y como no me gustó dos estrellas no el caso de Ernesto pero hay otro de algunos diarios yo le puse una una obra excepcional y fue duro y fue duro porque es como ser perseverante y cada año lo que te daba fuerza es que nos ganábamos un fondo en un país nos ganábamos un fondo francés que te daba 200.000 euros nos ganábamos un fondo en Suecia 150.000 nos ganábamos una inversionista de Estados Unidos puso 400.000 dólares de plata de ella y así después llegó Taiwán Taiwán puso como 200.000 dólares el sonido y así fuimos sumando entonces cada vez que perdía el fondo con el ladrillo en la cabeza llegaba otro país hasta que los del fondo se dieron cuenta después de 6 años que era un escándalo que una película que tuviera 8 países con fondos todavía no tuviera dado que en la línea de coproducción no me hayan dado el dinero entonces terminaron dándonos la línea con la pandemia corrió la lista y nos llegó el apoyo y también es como una película bastante icónica del mal funcionamiento del cine chileno hoy día se está celebrando que hay dos películas nominadas Oscar en Chile y mucho tiene que ver con con la fortaleza mental de todos los que hacemos cine se entiende con la decisión con la perseverancia mezclada el apoyo pero pero tiene mucho que ver como con un sistema muy violento en el cual trabajamos donde damos todo porque si no hay todo no lo ha sido y si no te queda bien no olvides filmar ¿se entiende? si esto no quedaba bien era como viste que era mala no había que darle la plata un desastre y era una patiadura en el suelo imagínate si era una flecha o un ladrillo era un camión de escombro arriba mío entonces creo que tiene que ver con ese con el convencimiento de las cosas después de todo esto esta verdadera épica de nueve años por realizar este magnífico largometraje debut por lo demás medios como IndieWire han sindicado esta ópera prima como las mejores del 2023 yo tuve la suerte de estar con Felipe en un par de festivales y fui testigo de la buenísima recepción de la película en estos nueve años entonces la pregunta sería ¿te has vuelto tal vez más resiliente frente a la adversidad a la hora de enfrentar un proyecto? ¿estás más incrédulo? ¿no le creís tanto a la gente? ¿estás más estás más duro estás más tough como dicen los gringos? ¿o sigues siendo el joven que conocí cuando estaba haciendo el teléreo de carne hace nueve años? no, yo creo que yo tengo la suerte de haber sido muy mal alumno y que siempre me fuera mal en casi todo entonces no me lo tomo tan personal ¿entiendes? no vengo del de que me vaya bien entonces era como normal bueno me fue mal mala nota dos estrellas está bien el colegio era como dos estrellas y media ¿entiendes? entonces no no me me forzaba más y yo creo que ahora también me pasa eso que entiendo que ahora la película funcionó quizás y y funcionó con el público y en los festivales y es grande y fue ambiciosa y varias cosas funcionaron entonces ahora hay una nueva expectativa que ya la que ya la empiezo a sentir y nada pues hay que como que tengo más al revés la idea de volver a a si me saco la mierda la cresta o sacármela bien grande como caerme más arriba como como arriesgarme me parece interesante lo que te decía y por eso creo que el cine chileno también logra lo que logra porque tenemos mucho miedo entonces a mí me da mucho miedo que esta sea mi última película me da mucho miedo que la segunda anule lo que lo que fue la primera y como volver a cero entonces trabajamos con ese miedo del de de tener que demostrar siempre entonces el que se confía yo creo que no no estoy confiado y enojado si no como que no no yo me río más que nada o sea o sea no es un enojo no es un enojo tan real no porque también hay que empatizar con todos los compañeros que hacen cine con todos los colegas o sea a todos nos pasa lo mismo o sea es complicado cada año que somos nos conocemos todos somos un medio chico ganan cuatro películas entonces siempre te gana un amigo o alguien que conocí entonces no podís estar toda la vida enojado porque tus amigos están filmando es como todo un es súper complicado pero creo que uno va viendo y aprendiendo lo que sí uno va aprendiendo es que hay otras maneras se entiende que estuve nueve años seis años postulando al fondo audiovisual no me lo gané nunca y conocí que había una persona de Estados Unidos que le puede dar el doble dinero o sea hay otras maneras lo que sí hoy me doy cuenta que que no estaría nueve años tocando una sola puerta como pensábamos también el camino fue muy largo y fuimos aprendiendo muchas cosas y hoy día entiendo que hay muchas más vías de financiación que las que conocí hace nueve años y también cada logro que logra el cine chileno como lo que pasó hoy día nos posiciona a los cineastas chilenos como capaces nos da credibilidad afuera entonces son como también todos los que van lo que logran hoy día Pablo y Maite es mover siempre ir moviendo el cerco se entiende como que vamos ganando metros y vamos se nos van abriendo más puertas a todo y y eso es lo que uno quiere aprovechar al futuro ojalá bueno quería darle las gracias un gran aplauso por favor muchas gracias ah muy importante muy importante recomendar la película porque como decíamos esto es un virus el cine es un virus y si ustedes no se contagian y no la recomiendan nos van a sacar de las salas porque así funciona esto la otra semana llegan muchas películas y esto es muy violento y nos vamos entonces la única manera de seguir en cartelera es que ustedes se la recomienden a gente y a los que no les gustó que la recomienden igual para que poder pelearse con los amigos y discutir y decirles que es horrible patética lo que quieran decir pero poder conversar con ellos así que yo les agradecería un montón si cada uno trae un amigo a las salas de cine muchas gracias aplausos 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 Gracias.